Así que estábamos, esta es la última transparencia que habíamos analizado, el resultado este, en cuanto a que toda partícula que se desplaza libremente por el universo en expansión, homogéneo y isotropo, su impulso decae con la inversa del factor de escala. Donde acá estaba, ¿se acuerdan? La métrica, justamente, la métrica espacial era la matriz identidad, o sea, Euclides, y la primera corrección era de orden cuadrático. Este era el sistema cuasi-cartesiano. Entonces, ahora vamos a seguir trabajando. Vamos a repasar un poco acá, ¿ven? Bien, esto ya no es el sistema cuasi-cartesiano. Volvemos a la métrica de Morrison-Walker. Estos eran los símbolos de Christoffel. El gamma-I0, que tenía esta forma. ¿Se acuerdan que esta era la métrica espacial? Donde la tilde era la métrica... La métrica espacial, ¿se acuerdan? Era el sector espacial de la métrica, pero sin factor de escala, quitándole el A cuadrado. Eso era G tilde. O sea, G tilde no depende de A. Es la parte, digamos, sería lo que está entre corchetes acá. Después, en otra transparencia, le vuelvo a escribir esta métrica sin que aparezcan estos términos acá cancelados, como para que quede más clarito, pero bueno, ustedes saben qué es. Después estaban estos términos, el gamma-0-I-J. Acá, perdón, me faltó corregir esto. Entonces, esto es delta-I-J a punto sobre A. Esto lo voy a corregir para que quede bien después cuando les mande la presentación. Y luego, esto que era un ejercicio, que era la gamma-I-J-L, igual directamente la curvatura por la métrica espacial por X y Y. Donde la métrica espacial era esto. Esto ustedes tienen que demostrarlo. Y bueno, los que no están acá eran los que valían cero. o sea, los que tienen dos ceros o tres ceros, el gamma y 0, 0 vale 0 y bueno, por ahí no recuerdo dónde está pero no importa el gamma 0, 0 ¿dónde está? Bueno, por ahí estaba que también en este caso se anulaba bueno, entonces vamos a escribir la ecuación de la geodésica pero ahora exacta entonces tenemos acá volví a escribir gamma 0, j 0, i, j a punto sobre a delta, i, j entonces la ecuación de la geodésica que son cuatro ecuaciones ¿no? esta es la parte espacial U sería el lo habíamos definido por acá bueno, ¿dónde lo tenía yo? por acá había quedado definido el U bueno, no importa después ya va a aparecer un parámetro afín U escribimos acá la ecuación de la geodésica gamma i mu nu x mu x nu del gamma i mu nu escribo la parte espacial o sea, gamma i j l ¿no? de x j a de u de x 0 de u y acá escribí la parte del gamma i 0 j entonces acá tengo el 0 el 0 este es el 0 que está acá de t a de u de x y a de u a punto sobre a acá está simplemente usé la fórmula para la ecuación de la geodésica y lo reemplacé con los símbolos de Cristófelo muy bien la parte 0 o sea, la derivada segunda de x 0 respecto de dos veces ¿no? acá lo que tengo que poner es gamma 0 y j ¿no? porque los demás se anulan el gamma 0 0 i y el gamma 0 0 0 entonces acá tengo de x y a de u de x j a de u bueno estas son las ecuaciones ¿no? muy bien u es el parámetro afín ¿no? de la geodésica en realidad estuve buscando donde estaba definido pero en realidad no no estaba definido en una parte simplemente es el parámetro afín que uno utiliza o algún parámetro afín lo importante es que sea afín o sea puede ser el tiempo propio o puede ser algún otro parámetro si ustedes se acuerdan de la realidad general la ecuación de la geodésica en su forma canónica vale cuando uno escribe las derivadas en función de algún parámetro afín muy bien vamos a reparametrizar esta ecuación con un s de u arbitrario vamos a ver después que le vamos a pedir a ss y vamos a ver a que apuntamos cuando uno reparametriza bueno la derivada respecto de s respecto de u es la derivada respecto de s por la derivada de s respecto de u por la derivada de la cadena derivo todo eso vuelvo a utilizar esta relación y me queda la suma de dos términos la derivada de la segunda respecto de u es la derivada respecto de s por la derivada de la segunda de s respecto de u más la derivada de la segunda respecto de s por la derivada de s respecto de u al cuadrado en la regla de la cadena muy bien entonces yo reemplazo esto aquí derivada de la segunda respecto de u lo reemplazo por esto entonces me queda esto que está acá acá saqué factor común le voy a dar ese respecto de ese edu cuadrado lo saqué como factor común simplemente reemplacé aquí y agrupé términos y saqué factor común agrupé los términos que tenían como factor común el cuadrado de ese edu que aquí también me sale cuando yo reemplazo d edu aquí voy a tener también un término con esto al cuadrado esto más allá de los ejercicios de las prácticas es un buen ejercicio pero esto no se los pido que me lo manden pero es un buen ejercicio que completen algún paso que por ahí aquí yo no escribo explícitamente aunque realmente como ustedes habrán visto es poco lo que yo me son pocos los pasos que no están escritos explícitamente pero esos pocos pasos bueno ustedes traten de reproducirlos como ejercicio así bueno reemplacé aquí y lo mismo que hice acá entonces cuando regrupo me queda este término y me queda este término ¿no? vamos a elegir ese como la longitud propia o sea vamos a preguntarnos ¿qué pasa si ese nuevo parámetro lo elegimos de forma tal que sea la longitud propia? o sea por definición de longitud propia bueno sería la parte de la métrica espacial ¿no? pero sin tener en cuenta el factor de escala al cuadrado ¿no? o sea esto es diferencial tiempo primero al cuadrado es igual a diferencial de cuadrado menos a cuadrado y a la parte espacial la llamo S o sea ¿qué pasa si S el nuevo parámetro es la longitud propia? fíjense si yo aquí divido por diferencial tau cuadrado ¿no? que directamente lo hago elijo a u como el diferencial tiempo propio a menos de un de una constante que es irrelevante o sea que directamente elijo a u como el tiempo propio o sea el parámetro fin canónico ¿ok? entonces divido por tau al cuadrado me queda 1 igual a dp a de u al cuadrado por a cuadrado ds a de u al cuadrado agarro esta ecuación y la derivo respecto de u a todo esto lo derivo respecto de u la derivada de 1 es 0 con regla de Leibniz ¿no? tengo este término 2 de t a de u por derivada de segundo de t respecto de u acá tengo dos términos el a por d 2a por d a de u más 2 más 2 ds a de u por derivada de segunda ds respecto de u entonces acá despejo derivada de segunda ds respecto de u lo despejo lo paso sumando divido por este factor por 2a al cuadrado ds a de u que aquí lo escribo como d u a de s o sea ds a de u es igual a a la menos 1 es igual a d u a de s ¿no? entonces bueno acá lo que hice fue simplemente hacer eso acá hay hay términos que que se me cancelan este d u a de s se va con el t cuadrado acá esto me queda a punto sobre a así bueno directa bueno y esto que está acá es bueno como yo definí diferencial s cuadrado como g y j tilde por d x y d x j yo lo definí así por esta definición esto que está acá es ds a de u al cuadrado porque acá tenía los de u dividiendo ¿no? entonces este de u a de s se me cancela con el cuadrado de acá con lo cual directamente me quedan dos términos que tienen ds a de u como factor común y el resto son las mismas cosas con lo cual se suman y me queda un 2 acá ¿eh? y fíjense con esta elección este término entre corchete se me anula con esta elección de un nuevo parámetro este término entre corchetes se me anula con lo cual esta ecuación la ecuación 4-3 directamente lo que es igual a 0 es este corchete que es lo que escribo acá bueno en realidad yo ahora les digo ¿cuál era el objetivo de todas estas cuentas? bueno acá me olvidé acá también de escribir que todo esto es igual a 0 ¿cuál es el objetivo de todas estas cuentas? es demostrarles que la parte espacial de una partícula de una partícula que sigue una geodésica las coordenadas espaciales satisfacen una ecuación de geodésica pero en el mundo espacial o sea estas son las coordenadas espaciales S es la longitud de la trayectoria espacial o sea la parte estrictamente espacial ¿no? la parte estrictamente espacial de la métrica y ¿se acuerdan que habíamos demostrado que los símbolos de Christoffel las componentes puramente espaciales de los símbolos de Christoffel coinciden con los símbolos de Christoffel de la métrica espacial entonces ¿cuál es la interpretación de este resultado matemático? es que la trayectoria de cualquier geodésica sea de nula o sea de partículas con masa acá digamos no hemos discriminado entre geodésicas de partículas conos sin masa las trayectorias y cuando digo trayectorias me refiero a la trayectoria espacial si no debería decir como para diferenciarlo debería decir línea de universo aquí cuando digo trayectoria es la trayectoria espacial de partículas de partículas que siguen geodésicas son geodésicas de la métrica espacial G tilde porque esto que está acá por definición igual a cero esto después lo voy a agregar por definición es la ecuación de la geodésica de una una curva geodésica de una variedad tridimensional puramente espacial o sea olvídense piensen como matemáticos esto es la ecuación de una geodésica de una variedad tridimensional con métrica G y J tilde que es lo que está acá sin el A con la conexión asociada a esa G y J tilde y este es el parámetro fin en el mundo espacial entonces y esto acá no hay ninguna aproximación esto es exacto o sea las trayectorias de las partículas que siguen geodésicas las trayectorias en el mundo espacial son las geodésicas de la métrica espacial con lo cual como corolario podemos decir que cuando una partícula pasa cerca y ahora sí volviendo a nuestro sistema cuasi-cartesiano cuando una partícula sigue una geodésica pasa cerca de nuestro sistema de coordenadas espacial el local este lo hace en línea recta ¿por qué en línea recta? en línea recta en esta aproximación cuasi-cartesiana a primer orden en las coordenadas espaciales a primer orden en las coordenadas espaciales una partícula que pasa cerca del origen sigue una línea recta una línea recta en el espacio me refiero al espacio no al espacio-tiempo me refiero al espacio cuando uno puede despreciar los símbolos de Cristófilo espacial que eso uno siempre lo puede hacer si uno se acerca a lo suficiente al origen y uno analiza la trayectoria en una región muy chiquitita ¿por qué? porque como gamma y j es lineal acá se acuerdan es lineal en x y aquí multiplica a un término que ya por sí tiene x entonces a primer orden en x gamma es este a primer orden en x para todo este término todo este término cero así bueno eso era el objetivo de de toda esta de toda esta cuenta muy bien sigamos adelante como trabajamos en un espacio en un universo homogéneo e isótropo todo vector o todo campo vectorial todo campo tensorial cosmológico en el sentido de todo campo tensorial y vectorial promediados a escala cosmológica tienen que ser homogéneos e isótropos si no estaría violando mi hipótesis o sea no es que todo campo vectorial tiene que ser homogéneo e isótropo todo campo tensorial promediado a escala cosmológicas tiene que ser homogéneo e isótropo en particular esto implica que el valor el promedio de todo tres vector debe ser nulo porque yo no puedo tener en un universo homogéneo e isótropo ningún campo vectorial diferente de cero campo tri campo tri vectorial diferente de cero estaría marcando una dirección privilegiada y por otro lado todo tres escalar o sea que sin variante bajo transformaciones espaciales también promedio cosmológico solamente puede ser función del tiempo no puede ser función del espacio en particular si esto lo aplico a la corriente promediada a escalas cosmológicas de cualquier cosa cósmica tiene que tener la parte espacial nula cuando digo cualquier cosa puedo hablar y acá hay un par de ejemplos cuando como estoy promediando a escalas cosmológicas cuando digo cosmológica acuérdense involucra varios cientos de millones de años luz tiene sentido hablar de por ejemplo la corriente de galaxias como si las galaxias fueran partículas de un fluido corrientes galácticas corrientes de variones como puede ser promedios de las grandes nubes de gas y polvo promediadas a escalas cosmológicas corrientes de fotones de neutrinos de lo que sea y todos estos tetravector corriente tienen que tener componentes diferentes de cero solamente la componente cero que a su vez tiene que ser función solamente del tiempo en particular cuando esa corriente es una corriente numérica ¿qué significa? corriente de número de galaxias corriente de número de variones corriente de ok entonces la parte temporal la parte cero coincide con la densidad de número de galaxias variones neutrinos fotones lo que sea por volumen propio después vamos a ver un poco más en la práctica qué significa esto cuando trabajemos con algunos ejemplos más de tetravectores corrientes pero la interpretación es que la parte temporal de un tetravector representa la densidad por unidad de volumen propio de esa cosa que está representando este tetravector corriente en medido en un sistema de referencia comóvil nuevamente con el fondo cósmico con la expansión del universo porque obviamente esto vale habiendo escrito las componentes del vector en estas coordenadas comóviles si yo trabajara en otras coordenadas que fueran comóviles aparecerían otros términos pero bueno no es serían términos espurios que no me están indicando nada yo lo que estoy pidiendo es que en el sistema de coordenadas comóvil las componentes de cualquier tetravector promediado cosmológico las componentes espaciales sean nulas supongamos que elegimos una corriente que se conserve acuérdense que conservar en relatividad general significa que la tetradivergencia covariante es igual a cero o sea jmu punto y coma mu es igual a cero por definición se acuerdan esto era la derivada parcela común más el símbolo de Christoffel contraído con uno de sus índices de sus subíndices contraído con el índice del tetravector que estoy derivando entonces bueno esto es cualquier corriente genérica que tenga esta forma entonces hay cuatro términos pero solamente sobrevive uno porque los otros tres valen cero que es de de j0 a de t j0 lo llamé n y como n depende solamente del tiempo la derivada parcial respecto al tiempo resulta ser una derivada total respecto al tiempo que acá la escribo y aquí de toda esta suma sobrevive solamente el término nu igual a cero el término nu igual a cero acá pongo el j0 que es n y de estas cuatro acá hay dos sumas ¿no? de esta suma sobrevive el término cero y de esta suma como gama cero 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 vale cero sobrevive solamente el término los tres términos gama i y acá es una suma sobre tres términos gama 1 1 más gama 2 2 más gama 3 3 cero ¿no? muy bien pero si vamos si recuerdan cuánto valía gama i i cero bueno acá está es poner j igual a i como gama i i cero es delta perdón como gama i j cero es delta i j a punto sobre a gama i i es delta i i pero delta i i es la traza de la matriz identidad tridimensional la traza de la matriz identidad tridimensional es el número 3 es la dimensión del espacio entonces acá me sale el número 3 así bueno me queda esto conclusión en un espacio con una métrica de Robertson Walker toda corriente conservada tal que su parte espacial se anule su parte temporal esta densidad de número de lo que sea por volumen propio o es esta ley o sea la densidad numérica decae con el cubo del factor de escala lo cual es razonable o sea si todo se expande imagínense un gas de partículas que se conservan si se conservan es porque las partículas ni se crean ni se destruyen si todo el espacio se está expandiendo con el factor de escala es lógico que la densidad numérica por volumen propio decaiga con el factor de escala o sea ¿por qué? porque cuando el universo se expande el volumen propio se expande el volumen propio justamente es el volumen teniendo en cuenta de la métrica espacial es decir A crece el volumen propio crece pero si no se crean nuevas partículas evidentemente las partículas se diluyen y obviamente como se van a diluir y como el cubo así que esto es perfectamente intuitivo además este resultado muy bien por otro lado si ahora encaramos tensores acá eran este este ejemplo con una tetravector corriente la isotropía requiere que todo tensor tridimensional TIJ sea proporcional a la matriz de identidad porque si no lo fuera justamente estaría marcando una dirección privilegiada piensen en términos de autovectores autovalores si un tritensor no es proporcional cósmico ¿no? cosmológico no es proporcional a la matriz de identidad alguno de sus autovalores es diferente o sea piensen en términos acuérdense de mecánica ¿no? el momento de inercia de un sólido si yo cosmológicamente no tengo ninguna dirección privilegiada no puedo aceptar que haya distribuciones de materia cósmicas digamos abusando de lenguaje momentos de inercia cósmicos tales que un momento principal de inercia sea diferente a los otros dos momentos principales de inercia entonces todo volviendo a esto todo tensor tridimensional tiene que ser proporcional a la matriz de identidad ahora ¿qué pasa? bueno el universo es homogéneo con lo cual puedo elegir esto si esto si este discurso acerca de un tensor evaluado en x el origen del sistema de referencia que elegí localmente inercial en realidad vale para cualquier otro punto ¿no? ahora bien en x igual a 0 si ustedes recuerdan la métrica en x igual a 0 la métrica esta parte se anula y me queda la matriz de identidad o en todo caso a cuadrado por la matriz de identidad cuando me refiero a la métrica espacial completa incluyendo el factor de escala entonces como tiene que ser proporcional la matriz de identidad donde esa constante de proporcionalidad en todo caso no tiene que ser una constante pero tampoco puede ser por función del espacio a lo sumo puede ser función del tiempo como la la parte espacial de la métrica es el factor de escala que es una función solamente del tiempo por al cuadrado por la matriz de identidad entonces lo mismo este tensor tritensor va a ser alguna función del tiempo multiplicada por la parte espacial de la métrica ahora si esto vale para el origen o sea a que voy si este tensor es igual a la métrica espacial si este tensor espacial es igual a la métrica espacial en el origen como el espacio es homogéneo e isótropo entonces esta igualdad tiene que valer para cualquier cambio de coordenadas si yo hago un cambio una transformación de coordenadas ya sea traslación o rotación esta igualdad tiene que seguir valiendo con lo cual esta proporcionalidad vale para cualquier punto no solamente x igual a 0 entonces todo este discurso es para finalmente decir el tensor energía e impulso de cósmico o sea que describa la materia promediada sobre escalas cósmicas cosmológicas tiene que escribirse de la siguiente manera digamos el temunú ¿no? el teserumú el teserumú tiene que cumplir las propiedades de una de un de una de un tetravector de un tetravector o sea no puede tener parte espacial distinta de 0 con lo cual el teserumú se tiene que vivir como un tesero 0 que lo voy a llamar así en ro de t y el tesero i tiene que ser igual a 0 y el tij por convención el tij lo voy a escribir como una función del tiempo que llamo p de t por la métrica puramente espacial por a a la menos 2 pero es una convención ahora vamos a ver para qué sirve esta convención ¿eh? pero todo este discurso anterior sirve para saber que todo tensor cosmológico de tipo 0 digamos de tipo 2,0 o sea con dos superíndices tiene esta forma obviamente depende qué es lo que esté describiendo qué es lo que sea así serán estas funciones del tiempo estas ro de t y p de t muy bien ahora supongo que este es el tensor energía impulso total de la materia como el tensor energía impulso total es el que está en el lado derecho de las ecuaciones de Einstein y acuérdense que el lado izquierdo es el tensor de Einstein cuya tetradivergencia vale cero entonces la tetradivergencia del tensor de energía impulso vale cero entonces apliquemos esa condición a este tensor de energía impulso primero para la componente cero o sea yo sé que entonces t nu mu punto y coma mu es igual a cero vamos al caso de nu igual a cero o sea t cero mu punto y coma mu es igual a cero entonces ahora escribo eso es la derivada parcial común más dos términos acuérdense en este caso como es un tensor de tipo 2 cero la derivada covariante va a tener dos términos donde los símbolos de Cristóbal se contraen primero con el primer índice nu nu y después con el segundo índice nu nu así que esto es simplemente aplicar la fórmula muy bien acá como t cero mu depende solamente del tiempo estos cuatro términos solamente queda el término cero derivada de cero cero respecto del tiempo después acá acá tengo doble suma ¿no? cada suma con cuatro términos tendría 16 términos ahora como el gamma cero cero el gamma cero cero y vale cero entonces acá solamente me quedan las sumas con i y j no puedo tener cero cero o cero cero gamma cero i j t i j acá puse un cero como para recordar que bueno hay otro término que me da cero y acá tengo acá lo mismo solamente sobrevive el i y porque el cero cero vale cero y acá como el cero i vale cero acá al contrario sobrevive solamente el nu igual a cero siempre queda i y cero cero que es lo que puse acá bueno esto por definición es derivada total de error respecto del tiempo acá acá reemplacé gamma cero i j por la expresión ¿no? este el gamma cero i j por esta expresión por tij y el gamma i y cero que también acá esto es ro y esto era tres veces a punto sobre estaba la expresión en la otra transparencia muy bien tengo esto este aquí lo que hice es escribir el tij ¿no? por esta por esta expresión a la menos dos por p y aquí me queda fíjense la métrica espacial ¿no? puramente espacial g tilde sub i j por g tilde supra i j ahora por la convención que usamos ¿se acuerdan? la g tilde supra i j es la matriz inversa de la g tilde sub i j entonces esto que está acá primero la matriz es simétrica con la cual puedo poner aquí j i la primer suma es i i es multiplicar filas por columnas o sea lo que me da es la matriz identidad porque esta es la matriz inversa que esta es la matriz identidad pero después cuando sumo sobre j j estoy tomando la traza de la matriz identidad tridimensional que es el número 3 entonces bueno acá está todos estos 3 así que me queda de rho a dt por 3 a punto a sobre a cuadrado me queda una dividiendo con lo cual puedo sacar factor común de p y de rho acá tengo lo mismo 3 a punto sobre a entonces esta es una ecuación fundamental que vamos a utilizar mucho que es la ecuación de conservación de la energía la versión relativista para una métrica de Robertson Walker o sea en un universo homogéneo isótropo la cuestión de la conservación de la energía acá digamos si uno reemplaza acá esto por si uno recuerda en mecánica no relativista para un fluido la cuestión de conservación de la energía me dice que derivada de la densidad respecto al tiempo más la derivada del volumen por la densidad sin derivar es igual a cero ¿no? o sea acá sería derivada del volumen respecto al tiempo dividido el volumen por la densidad sin derivar es igual a cero sin la presión que equivale a decir derivada total de densidad por volumen total es igual a cero o sea la energía total del sistema se conserva ¿no? un sistema homogéneo la energía total es densidad de energía por volumen total eso es en mecánica no relativista ¿no? un fluido que se le conserva la energía la versión relativista en este caso para un espacio o tiempo homogéneo y isotropo descripto por una métrica Robertson-Walker es esta donde acá aparece el término P o sea que digamos el análogo de la conservación de la energía relativista en este caso tiene un término extra que es P después va a ser la presión ¿no? pero bueno la interpretación de este término es la presión de este fluido de hecho esto lo hemos visto en el curso de la teoría general para los que no lo hicieron bueno créanme pero esto es la presión esta es la ecuación de conservación de la energía relativista en un espacio de tiempo curvo de Robertson-Walker acabo de tener varios casos posibles supongamos que este fluido obedezca una ecuación de estado de esta forma que la presión es una constante por la densidad si yo reemplace esto acá me queda Rho factor común de Omega más 1 me queda esta ecuación si yo si yo la integro obtengo esto por acá digamos si yo paso dividiendo perdón paso este término restando y paso Rho dividiendo me queda Rho punto sobre Rho es igual a menos 3 Omega más 1 a punto sobre A o sea que la integral de ambos miembros es el logaritmo de un lado me queda logaritmo de Rho y del otro lado me queda logaritmo de A por 3 Omega más 1 el 3 Omega más 1 entra como exponente adentro del logaritmo entonces me queda esto que está acá Rho por A a la 3 todo por Omega más 1 igual a constante dependerá el valor de Omega para ver qué forma concreta toma esta ecuación entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar estos casos esto lo vamos a hacer en la segunda parte de la clase o sea en el próximo video digamos que vamos a analizar los casos más importantes que son lo que se llama materia fría que por definición es materia con presión despreciable se suele llamar polvo presión igual a cero materia caliente que en la jerga cosmológica se refiere a materia ultra relativista donde esta es la cocción de estado y finalmente materia tipo energía de vacío esto lo vamos a ver después de de hacer una pausa así que ahora vamos a parar